La Concesionaria Ruta del Sol, la Gobernación del Cesar y Presoan continúan capacitando en temas de control social y veeduría ciudadanas a los líderes comunales y presidentes de Junta de Acción Comunal de la transversal Río de Oro, Aguaclara Gamarra. Una de estas actividades se desarrolló en Río de Oro. Este tipo de capacitaciones son muy importantes porque les va a permitir a los líderes conocer acerca de los mecanismos de participación ciudadana y a su vez enterarse un poco más de lo que hace el proyecto transversal Río de Oro, Aguaclara Gamarra y todas sus fases en sus diferentes momentos. Es muy importante capacitar a los líderes comunitarios porque a través de ellos son un medio, son un mecanismo de difusión y de entrega de información de primera mano a las comunidades. Para la Gobernación del Cesar es de suma importancia brindar estos mecanismos y herramientas a la comunidad para que le puedan hacer seguimiento a la construcción de las obras. Bueno, le hicimos una explicación exhaustiva en cómo deben accionar ellos esos medios de participación consagrados en la Constitución de 1991, como son el derecho a petición, la acción de cumplimiento, acción de grupo, acción de tutela y algunas otras acción de nulidad, nulidad de restablecimiento del derecho, nulidad por inconstitucionalidad, educada, la 1437 del 2011. Los asistentes a la reunión destacaron la importancia de estas capacitaciones. Bueno, en relación con esta capacitación que nos dieron hoy, el control social, me pareció muy interesante desde el punto de vista que nosotros como personas que colaboramos con la comunidad, pues nos dan alguna herramienta para manejar y orientar muy bien a las personas que requieren algunas acciones como veeduría ciudadana. Muy buenas las veedurías, aprender uno cómo se desarrolla un acta de petición, muchas cosas más que nos enseñaron. Saber defenderse a uno en cualquier momento de dificultades de trabajo o enseñarles la forma de comer a la comunidad. La concesionaria Ruta del Sol apoya todos los procesos que ejercen control social sobre lo público y que beneficien a la comunidad de la zona de influencia del proyecto Vial.